Lo hablamos en la semana en otro medio colega de la posibilidad de estar, recordamos, en este caso en este partido, identificado con la gente de River, pero bueno, la verdad que es un momento histórico para la región de que esté en Sofrancesco y aquí en la ciudad. Sí, seguro, esto trasciende más allá de lo que es el mundo riverplatense, ¿no? Es una buena persona y bueno, y ha trascendido y que esté aquí en nuestra región para nosotros un orgullo. Y bueno, y también tratando de colaborar con instituciones de la ciudad que tanto vienen luchando por sobrevivir. Y bueno, qué bueno, qué bueno que me hayan invitado, la verdad que es un momento para mí especial de compartir, de entrar en el juego de la hinchada, del árbitro, del Lyman, y la verdad que me dolió la pierna a los 10 minutos nomás, pero me hubiera gustado seguir, pero no me daba, no me daba, hace dos años que no juego, pero fue muy bonito compartir este momento, ¿no? Con un grande de la historia del fútbol argentino. Así es, hablando también de otros grandes, el caso de Javier Sodero que siempre se lo ha destacado en River por contener penales y bueno, no fue la excepción en el día de hoy con usted. Sí, me engañó el desgraciado. Me hacía seña que la iba a tirar a la izquierda y en verdad los zurdos pateamos a la izquierda del arquero, ¿no? Bueno, bueno, la experiencia de Sodero, yo que, nada, que, no, 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 los penales, viste, se erran, tenés que animarte a patearlos, estábamos fríos también, pero están en un estado terrible, la verdad que vos lo mirabas a Rivarola, al flaco, a Hernán Díaz, a Gansedo, el mismo Enzo, están en el estado, no se le ve una gota de grasa, la verdad que, nada, bueno que hayan venido, que el público se haya acercado masivamente y ojalá que a las instituciones le vaya muy bien, ¿no? La última, ya está en marcha lo que es Puerto San Martín Fútbol del Torneo Federal, bueno, me imagino también acompañando al equipo y con mucha expectativa de hacer un buen papel en este torneo de transición. Ojalá, ojalá que sí, este, este, los chicos hoy los fui a visitar, están ahí, Meta Full, ojalá que, que bueno, que este equipo de la región, este, haga que todo esto nos pase a nuestra región, ¿no? Esto, yo siempre digo, no se salva San Lorenzo solo, ni Puerto, ni Timbú, ni Fraylio de Altra, ni Bermúdez, sino, en conjunto, me parece que debemos seguir haciendo estas cosas, y bueno, desde Puerto, y haciendo por el deporte, ¿no? Porque en definitiva, no hace más que sacar chicos de la calle, este, jugar competitivamente como se hace a este nivel, hace que, bueno, que, que, que otro se motive, y bueno, ojalá que le vaya bien a PCM, este, si le va bien a PCM, le va a ir bien al fútbol de la región. Gracias, Intentante. Gracias a usted. Gracias.